Las leyes en tu país las han hecho los ricos, además las constituciones en tu país las han hecho los ricos Lo que mucha gente cree es que su nación, su estado nació puro, hermoso y vinieron después los ricos y empezaron a hacer presión para cambiar las leyes y no sé qué, las pelotas La realidad es que en Latinoamérica, las repúblicas que tenemos, ¿de dónde vienen? Los ricos de mierda que financiaron una guerra contra España para separarse y hacer sus propios países donde ellos podían comerciar sin las restricciones de España, para poder comerciar más y hacer más guita De ahí vinieron todas las revoluciones en América, querían más guita a los ricos y hicieron una revolución para poner ellos las leyes y crearon las constituciones Todo desde el inicio está hecho por los ricos, el que tiene guita es el que hace las leyes literal Solo como nosotros, como nacimos pobres y esclavos, nos hacen creer que No, la ley está de arriba, viene de Dios por poco la ley, entonces el que sigue la ley es bueno Está todo genial, claro, pero ellos se cagan de la risa porque las leyes están hechas para que funcione ellos Es verdad que las leyes están hechas para los ricos, no es algo que dicen los zurdos porque no sé qué bosta Es así, la diferencia es que vos te tenés que volver rico, tenés que ser inteligente, no tenés que ser un pelotudo Entendiendo cosas como que por ejemplo las multas a los ricos no les importan Que son cosas para poner el límite a los pobres porque los pobres no pueden pagar las multas Cuando un rico tranquilamente lo puede hacer, pero le chupo un poco la plata de lo que puede ser una multa Ahí entendés que ellos tienen mucha más libertad Cuando entendés que una persona rica se puede ir a cualquier país del mundo donde las leyes le convengan para hacer lo que quiera hacer Ahí estás dando cuenta de que en realidad tiene muchas más ventajas y demás Que es lo bueno de esto, que vos también podés ser rico Porque si vos entendés estas cosas, te cambias el chip ese estúpido de que Ay no, rico es el que menos necesita, no sé qué, esas boludeces que no tienen ningún tipo de sentido Lo que vas a hacer vos es ponerte en una posición de estar verdaderamente en chances de entender confusión al sistema Entender las reglas del sistema y utilizarlas para verdaderamente vos ganar dinero Y no implica hacer algo inmoral O sea, para darle un cierre lo importante de entender es que si bien el mundo está hecho para los ricos También vos podés ser un rico El 40% de las personas más ricas del mundo hicieron su riqueza ellos ¿Ok? 40% de las personas Después algunos que los tienen por herencia Que es un cerca de un 20% La mayoría incluso de esas herencias ni siquiera son los hijos Son las esposas que se han vuelto millonarias cuando el tipo se acabó muriendo Y eso ya te pone en cuenta los números como que más del 50% de las personas no nacieron con la plata O sea, hay movilidad social y podés ser rico, podés ser millonario, podés ser lo que vos quieras Solo tenés que entender las leyes del juego, sacar, entonces ahí es limitante Todas esas estupideces que te pone la sociedad para que te mantengas pobre Y creas que no tenés nada para ganar por ser rico Lo cual es una estupidez Te ponés a pensar 5 segundos y te das cuenta que son huevadas Y vas a andar bien Eso es lo que tenés que hacer Si querés aprender marketing y emprendedurismo Que el marketing te va a llevar siempre a atraer clientes a tu empresa y demás Podés chequear mi libro en el link de la bio También podés salir acá y ver el resto de mis videos mientras se puede Porque me acaban de bloquear un video justamente explicándole a la gente cómo salir de la pobreza Así que imagínate lo hijos de puta que son Te quieren pobre y esclavo Esa es la realidad Y es que el marketing te va a llevar siempre a la gente 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 a